Bueno, muy buenas noches a todos los presentes Una vez más queremos desearle un feliz cumpleaños a doña Mari Sus dos nietos, sus dos nietos más parecidos Le vamos a cantar esta canción que sabemos que le gusta mucho Graven, graven esto, que esto no se vuelve a repetir Bueno, esta canción se llama Te Esperaré, Julio Jaramillo Con mucho cariño para todos los asistentes y especialmente a doña Mari Que es como una abuelita para mí Es una abuelita para mí, yo me siento también dentro y esto dice así Bueno Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Se oído Porque me dejás Llorando No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi afición Y esperaré Y esperaré ¡Un buen aplauso! Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Te esperaré Y serás Mi gran amor Y yo serás Que tenerte Es mi amor Yo seré, tu adoración en mi recuerdo abasará a tu nombre, toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Muchas gracias, muchas gracias maestros también. Directamente desde Valle del Parque. Esta doña Mari, doña Mari se me perdió. Música 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 Vamos a cantar una canción, pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción, su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Música 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 Bueno, vayan cogiendo pareja de una vez porque esto se compone. Esta nota melodiosa que suena de este acordeón, es para que lleves el son de esta charanga sabrosa. ¡Qué bonita inspiración! Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja. ¡Ay, qué rica, sabrosona! Yo con treinta años menos, yo con esto sería otra cosa. Vamos a medio punto con el ritmo de la cosa. ¡Gracias! 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 una fuerte tormenta, ahí ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y está pierdo la cabeza, ahí llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y está pierdo la cabeza, así como en izquierdo, yo camocero, yo a mis ojos como por las tinieblas y así como crecen los arrojones, así como crecen los arrojones, así como crecen los arrojones y así como crecen los arrojones, así como crecen los arrojones, así como crecen los arrojones y así como crecen los arrojones, así como crecen los arrojones, así como crecen los arrojones, ¡Gracias! Muchas gracias a doña Mari En su tiempo cuando estuvo casada No se la dedicaron Pero voy a cantarla hoy porque es una canción muy alegre Eso que dice así Para la blanquita Ah, para mi mamá, sí Esa sí se la dedicaron a ella Cuando salga de mi casa y me demore Por la calle no te preocupes, blanquita Ay, porque tú muy bien lo sabes Que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Por ver el siguiente día de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Por ver el siguiente día de la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no con todas las armas en la mente Yo le presto el corazón por una tipo Todos estos son las buenas cosas que Y a mi casa llego siempre con el tiempo Todos estos son las buenas cosas que Y a mi casa llego siempre con el tiempo Blanca no me celes tanto Deja que me goza la vida Blanca no me celes tanto Deja que me goza la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto ¡Gracias! 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 Música Volvió a amanecer, tomando bien los tragos Ahí brindando con el alma por ella Como lo pueden ver, estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y a mí la llamé El precio tan grande me llevé Cuando dije a loco, contestó la mamá Pero no, no me la llames más No me la molestes más Ay, no me la llames más No me la molestes más Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Tiene su novio y se va a casar Y me parece así ¿Cómo no puedo verte? Y puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Ay, para después quererte de hecho Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto y con mucho respeto te recordaré A veces pienso en llamarte otra vez Y pienso en llamarte otra vez Y ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así Me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más Ay, no me la molestes más Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Júbeno, no le llames más Déjese de donde será La va a hacer perder el año Se da cuenta el novio y no va a dejar Muchas gracias Muchas gracias Pero es que un pañuelo Agua para que ¡Muy preparado! ¡Muy bien! Es un pañuelo multiuso Álvaro Uribe Vélez Aguanta dos, tres pedidos Bueno, esta canción es de Rafael Orozco Y todas las parejas que están aquí Se la pueden dedicar A la pareja Se la pueden dedicar Porque con esta enamoran Con esta enamoran Es decir, yo no vengo a darles consejos Porque obviamente ustedes me dan consejos a mí Pero con esta enamoran Yo sé que sí Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice ahí? Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Es suerte y lo debo a ti Hay lo que más puedo pedir Yo no sé qué pasará, ay amor Yo no sé qué pasará, ay amor Y tú no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Mi vida Mi vida ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas Me has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella Pero no comprendo por qué Tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender No sé por qué ¿Por qué piensas así? ¿Cómo? Que tú me ves prestar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos con Dios Es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil Que lo olvidé ¿Cómo dicen? Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti Y yo qué más puedo pedir Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé, ay qué pasará, ay amor Si tú no estás Muchas gracias Ya, ya, ya Ahí sí la buena foto Ya, ya Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser un café Como tú no estás En la mañana que nada Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para olvidarme de todo tu engaño Y asegurarte que ya no te daño Y te diría que ya no te daño Si tú eres un hombre de tu alma Que te bendice que me amaras Lo que a ti Para que sepas cómo me hace mal Estar en tu lugar y tal es mío Para que sepas cómo quema el frío Que te quito de estar entre atrás Fuera de tu dolor y no de mío Cual dolor si a tu no me quieres, cual amor si a tu no me amas Te amaré y voy a extrañarte y te diría que ya no me duele Para que sepas como me he dejado estar en tu lugar y todo es mío Para que sepas como quema el frío Para que sepas como quema el frío Yo papá Quisiera hallar un amor en el árbol de nuevo y renovar pensión de cebollos Y me dijiste que has olvidado y me dijiste que ya no te amo Y me alegra de los sentimientos y me da soltando el sufrimiento Y de tu no se ya no me alba Y de tu no se ya no te doy Alcállate que me alba es una lucha y a tu presencia ya no tengo nada Y de tu no se ya no me alba Y de tu no se ya no me alba Y de tu no se ya no me alba Para que sepas como me han dejado Estar en tu lugar y tu amigo Para que sepas como que me sigas Y si me pones a ti Te vas a ver como yo y yo y yo Fuerte el aplauso La grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que no se va a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuántos dieras por tenerlo Mi vida, mi vida ante la nada El descubro en el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Y sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene que lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño No sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Pero que el amor me está grande también Que casi no entiende eso No me doy, me ensino algo bien Pero por ti me muero Porque no vine a conocerse yo Cuando tu vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras una bebé Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras una bebé Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir tu piel Si primero lo hubiera visto yo Y poder sentir tu piel 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 No sé lo que me da, cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar, y me hace estremecer No sé qué va a pasar, si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole perfectamente, entiéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden, que no soy tan enamorada No voy a ser muy secreta, no sé qué hacer en toditos Y eso me daría su expresa, que no soy tan feliz y cariño No sé por qué le tengo respeto, pero es que no soy tan grande también Que casi me quedé de besos, por eso perdóneme si lo hago bien Pero corté por él, oye, ¿por qué lo venga a conocer, Señor? Cuando su vida todavía ya es, si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel, pero no me importa porque sé que un día No sé por qué le tengo, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel, sin la conocer, Señor Cuando su vida todavía ya es, si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel, seguramente fuera su piel Sé que les gusta, a mi mamá le gusta mucho Y esto dice así Qué dice tu mirada, qué cosa extraña tus ojos tiene Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú querés ser un creado de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchar mis peticiones? Y si ser médico, con todo lo mal, le quiero ¿Por qué no te hace uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra se dara Y es para ser de pequeño y volver a ser Sin tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y en tu parte de la vida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de atoyores Y de enorme a sus calles de Chile Que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste Mari Pa' olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy parrantero Que es para ser de pequeño y volver a ser No tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Y de enorme a sus calles de Chile Que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste Mari Pa' olvidarte de mí Muchas gracias Y el doctor, y el doctor Es presente esta noche Yo me llamo Chayal Mucho cariño para todos Mi gil y una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Muchas gracias Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Y rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido, Mari, me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir ¿Cómo dice ahí? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces ¿Cómo dice ahí? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Y porque nunca habrá nadie Que pueda llegar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Abriendo las puertas de mi corazón Cuando decidas volver Porque tú sabes que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Gracias Gracias ¿Cuánta falta me haces? Gracias Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Abriendo las puertas de mi corazón Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Abriendo las puertas de mi corazón Y es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Abriendo las puertas de mi corazón Y es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Gracias Muchas gracias Con mucho cariño Esta nota melodiosa Que suena de este acordón Es más que lleves el son De esta charanga sabrosa Que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay que rica sabrosona Yo con treinta años menos De un yosto sería otra cosa Como vos a medio mundo Con el ritmo de la cosa Que le haces Que le haces Que le haces Co-ci-la C-la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!